Año del 2014, enero día 23, nos invadió la tristeza, no lo podíamos creer, que se nos fuera un amigo, nada pudimos hacer. Año del 2014, enero día 23, nos invadió la tristeza, no lo podíamos creer, que se nos fuera un amigo, nada pudimos hacer. Música Se acabaron las parrandas, ya no tomarás tecatez, tu compañía si te extraña, ya nada será como antes, ay Diosito de los cielos, di por qué te lo llevaste. Música Octavio Sánchez Medrano, ya se nos adelantó, pues luchando por su vida, padecía del corazón, hizo todo lo que pudo, pero ya no la alegró. Música Música Medrano anda muy triste, recordando las parrandas, y toditos tus hermanos, tu padre mucho te extraña, ya no te verán paseando, en su ciberado blanca. Música Compá, Jessy te dice, que puedes irte tranquilo, por mi caso no te apures, estará bien protegido, y también sus hermanitos, aquí tienen a un amigo. Música Elíseo Sánchez tu padre, es quien más está sufriendo, adiós mi hijo querido, por allá nos veremos, me saludas a tu madre, y a tu hermano allá en el cielo. Música Música Música